Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este noticiero de Voces en Libertad lugar donde convergen más de 70 medios y periodistas independientes Gracias por estar con nosotros y recuerde visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Yo soy Lester Arcia Hoy es jueves 14 de mayo de 2020 Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición junto a mi colega Lester Arcia Recuerde siempre estarnos visitando nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube e Instagram Así como también estar visitando el sitio web www.vocesenlibertad.com Donde va a encontrar nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados Damos inicio con las principales noticias que hemos preparado para este día Nicaragua es el único país de América donde la transmisión es indeterminada Así lo dice el funcionario de la OPS Ciro Ugarte a la transmisión de Radio Darío Último Nicaragua es el país de las Américas donde el tipo de transmisión es indeterminado Aseguró el director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud Ciro Ugarte La OPS manifestó nuevamente el martes en la sesión informativa sobre los avances del COVID-19 en las Américas Su preocupación sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno en Nicaragua Que no implementa la medida del distanciamiento social y más bien convoca a concentraciones masivas En momentos que los especialistas de esa organización advierten de que hay una fuerte transmisión comunitaria en la región de las Américas Continuando con nuestras informaciones, epidemiólogo advierte en Radio Corporación que la curva de contagio del coronavirus irá en aumento en las próximas semanas Y es por eso que pide a la población que se tomen las medidas pertinentes para evitar una catástrofe en el país Según el epidemiólogo Álvaro Ramírez, la mortalidad por los casos del COVID-19 en Nicaragua es un peligro inminente Y también el incremento en los contagios que se verá reflejado en los próximos días Hasta el momento la letalidad de este patógeno en Nicaragua es del 32% Sin embargo se desconoce la totalidad de afectados por el virus Ya que el Ministerio de Salud solo reporta 25 casos confirmados Pero especialistas aseguran que son muchos más Realmente la situación que se nos avecina es una situación bastante seria En la cual se van a incrementar estos números de casos de embrotes en todo el país Y en muchas partes de la ciudad capital Y realmente va a representar un peligro de incremento de la mortalidad Cuando tenemos una letalidad de un 30% Entonces ya los hospitales están colapsando Están completamente sobredemandados de servicios Y esto va a significar que mayor población se va a encontrar en peligro Al menos en las próximas tres semanas Ramírez calcula que la curva en Nicaragua Seguirá aumentando Pero además prevé otras afectaciones ocasionadas por enfermedades Relacionadas al dengue y la malaria La curva epidémica en exponencial con múltiples brotes comunitarios Va a seguir subiendo y probablemente vamos a llegar a alcanzar el pico sobre junio, julio Es muy difícil en base a la falta de información nacional Pero que el número de cadáveres, el número de personas graves, el número de personas con síntomas Y además se le va a agregar el riesgo de enfermedades como la malaria, el dengue Las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades de riesgo aguda Que tradicionalmente en este periodo del año con la lluvia se incrementa Familiares del ex atleta Alberto Paraíso Mendoza Dijeron en una entrevista a Confidencial que en el Hospital España de Chinandega Les informaron que él había muerto de una neumonía atípica Sin embargo, ellos consideran que él falleció de COVID-19 Gracias por esta entrevista Antes que nada queremos transmitirle de parte del equipo de Confidencial Y de esta noche nuestras condolencias para su familia Por el fallecimiento del señor Alberto Mendoza Miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional ¿En qué condiciones falleció el señor Alberto Mendoza? ¿Fue oficialmente diagnosticado como paciente de COVID-19? Nunca dieron una respuesta si él tenía esa enfermedad La verdad es que siempre pasiva Le pregunté al doctor Mira, doctor, le digo yo Pero él es positivo Eso no lo podemos decir, dice Esto fue la respuesta de él Que eso no me lo podían decir ellos ¿Cuándo ingresó al hospital y cuánto tiempo estuvo internado? Él tuvo 11 días internado 12 días internado Él ingresó el 2 de mayo ¿Qué síntomas presentaba cuando fue internado? Él presentaba problemas de infección en las amígdalas A raíz de eso, esta misma noche Él vino agitado de su trabajo Porque él trabajaba con su camionetita y a cargo comercial Entonces, él vino agitado y mi mamá le dio un fresco de piña A raíz de eso, pues, a él le empezó una tos Y se enfermó de la amígdala Se llamó al doctor Sosa Que es un vecino de la cuadra Para que lo viniera a revisar Y él dijo que eran infectadas en las amígdalas Y le mandó tratamiento Pues, esa semana Él vino un domingo Vino a revisarlo Y lo miró, pues, que él estaba Con infección Él tiene sanito sus pulmones Dijo, él solo eso es lo que presenta Le mandó un tratamiento Y, pues, se estaba tratando aquí en la casa El sábado Mi mamá lo miró débil Seguía con la debilidad Volví a llamar al doctor Para que le pusieran suero Y le mandara vitamina Entonces, ahí es cuando el doctor dijo De que él estaba mal Y que había que trasladarlo al hospital Entonces, yo le dije Porque ese día yo andaba en Managua Papá, le digo, ¿cómo se siente? Yo me siento bien Dice yo, no me lleven al hospital Por favor, que al hospital Yo no quiero ir Mejor déjenme aquí Dice que yo me siento bien Ve, entonces Mis tíos, pues, se pusieron de acuerdo Porque yo, la verdad Que lo pensaba llevar a la flor de Sacuanjoche Entonces, este Pero mi tío dijo que no Que mejor en el hospital Porque en el hospital había una mejor atención Ve, porque no se sabía en realidad Que era lo que él tenía ¿Padecía de alguna enfermedad crónica? La verdad que él solo tenía desgaste en sus rodillas Y en un brazo Que a cada rato se le desencajaban A raíz de lo que él fue pitcher Entonces, él le quedó desgaste en el brazo ¿Cómo evaluás la atención médica Que recibió en el hospital España de Chinandega? La verdad que para mí fue una atención muy mala Porque ellos nunca estuvieron O sea, nunca nos dijeron a nosotros en concreto Qué era lo que él tenía Qué tipo, qué enfermedades O qué síntomas estaba presentando Nada Incluso, este El sábado que nosotros lo internamos Nosotros nos venimos El domingo yo llegué Por la tarde Ellos me pidieron que le pasara comida Que le pasara jabón Que le pasara pasta de dientes Todo lo necesario Una mudada, chinela Que él estaba bien Continuamos con nuestras informaciones El Senado de Estados Unidos Suspende sesión Donde debatirían sanciones Para el régimen de Daniel Ortega Sin embargo, estas van a recrudecerse En las próximas semanas La presentación del nuevo proyecto de resolución Para aumentar la presión De parte de la administración De Donald Trump En contra de la dictadura de Daniel Ortega Y Rosario Murillo Fue postergada este jueves 14 de mayo Cuando iba a ser expuesta Por los senadores Ted Cruz y Bob Menéndez Ante el Comité de Relaciones Exteriores Del Senado de Estados Unidos No se conoce hasta el momento Cuando el tema será retomado Por la Cámara Alta Del Poder Legislativo estadounidense Ni las razones de la postergación Se conoce que esta propuesta De resolución expresa Que Estados Unidos debe continuar Apoyando al pueblo de Nicaragua En sus esfuerzos pacíficos Para promover la restauración De la democracia Y la defensa de los derechos humanos Y usar las herramientas Bajo la ley de los Estados Unidos Para aumentar la presión política Económica y democrática En el régimen de Daniel Ortega La vicepresidenta Rosario Murillo Arremetió ayer Contra los periodistas Y medios Que están cuestionando El mal actuar Del régimen Ortega Murillo Ante la pandemia Del COVID-19 Esto y mucho más En detalles de Nicaragua Actual En otras noticias Queremos decirles Que Rosario Murillo Arremetió este miércoles Contra periodistas Y médicos Por criticar La incapacidad E irresponsabilidad Con la que han manejado La pandemia Del COVID-19 Sus imágenes Pretenden ser Las de los Seres perfectos Los perfectos analistas Los perfectos comunicadores Los nítidos Pero de nítidos No tienen nada Como si estuviera Hablando de ella misma Y de sus funcionarios Rosario Murillo Llamó de cínicos Perversos Diabólicos Y creadores De noticias falsas A los que critican Su gestión Ante la pandemia Es un pecado abominable Jugar con la verdad Jugar con falsedades Que hacen daño a la gente Es un pecado Eso no es ser una persona O personas de bien Eso es ser personas malas Perversas Maldosas Eso no es inocente Eso es perverso Por eso decimos La verdad Como el amor Pueden más que el odio O que las mentiras Las mentiras A pesar que existe Un sinnúmero de videos De los entierros nocturnos Realizados por el MinSA Y la situación en los hospitales Murillo dice que todo es mentira A ver, da la cara, papito A ver, da la cara A ver Tenemos que tener Cada vez más cuidado Y ojo analítico Con los que riegan Falsedades Que sabemos que de perfectos O de nítidos No tienen nada Máscaras y máscaras Y máscaras Eso es lo que tienen Y cerebros Cerebros Pequeños Pequeñitos Almas Endemonizadas Así es Murillo finalizó su discurso De 33 minutos Asegurando que todos los expertos Que le critican Son falsos Lo que significa Que esas críticas Que han llegado Hasta el plano internacional Han puesto en jaque A los Ortega Murillo Por la falta De información Sobre el manejo Del COVID-19 Gerald Chávez Nicaragua Actual La periodista Georgina Vargas Corresponsal De Canal 10 En Bluefields Se siente Atemorizada Y teme por su vida Por los señalamientos Del ejército De Nicaragua La periodista Independiente De la costa Caribe De Nicaragua Georgina Vargas Denunció públicamente Que teme por su vida Tras la persecución Y amenazas Que ha sufrido Por parte De los simpatizantes Del FSLN Y el gobierno regional Durante los últimos Cinco años Y que se ha intensificado Por parte Del jefe De relaciones públicas Del ejército De Nicaragua Hay una periodista Que está ahí En esa zona Que se llama Georgina Vargas Que hace una total Manipulación De los hechos Y tiene que tomar medidas Porque eso afecta La integridad De las personas Hay que ser claros En eso Dijo Rivas Durante una conferencia De prensa Que realizó La semana pasada En las oficinas De Banagua Y el pueblo No quiere militar Aquí Porque militar Tiene derecho De tener su base Aparte No es con pueblo Cabo gracias a Dios Queda ubicado A 60 millas náuticas Equivalente A 180 kilómetros De Vilo Y Portocabezas Sin embargo Hoy en día La isla está En el olvido Lo que ocurre aquí Nadie sabe Nadie supo Así lo consideran Los habitantes Pero en este caso Quieren que las autoridades Tomen cartas En el asunto Para evitar que termine En una desgracia Similar a la que ocurrió Hace un año Cuando un miembro Del ejército De Nicaragua Mató de un disparo A una joven De 17 años Hecho que tuvo lugar En el mismo territorio Zona Que está militarizado Es de este reporte Porque la periodista Georgina Vargas Está siendo amenazada Así que nosotros Como Voces en Libertad Nos solidarizamos con ella Porque sabemos Que los periodistas Que están en la calle Están teniendo un reto enorme Sobre todo El periodismo De hoy en día Nuestra solidaridad Para Georgina Vargas Porque sabemos Que su trabajo Es indispensable Para hacer llegar Las demandas De un pueblo Que está bastante retirado De la capital Donde emanan Más noticias A nivel nacional Y al día Es por eso Que nosotros Como Voces en Libertad Respaldamos La postura de Georgina Y le recordamos Que no está sola Que hay un gremio De periodistas Que está con ella La salud del exalcalde De Managua Dionisio Marenco Está delicada Así lo confirmaron Algunos de sus familiares En este reporte De Nicaragua Investiga Veamos La salud del exalcalde De Managua Dionisio Marenco Es delicada Según informó El diario La Prensa Que dijo conocer La información De fuentes familiares Al parecer Marenco Lleva varias semanas Internado en el hospital Militar Supuestamente Por complicaciones Respiratorias No asociadas Al COVID-19 Sin embargo Otros medios Independientes Indicaron Que el padecimiento Del exalcalde Es cardíaco De cualquier manera Marenco Representa una figura Icónica Dentro del partido Frente Sandinista El cual Ayudó a recuperar De su ruina Cuando gestionó Junto a Ortega Un pacto Con Arnoldo Alemán Que permitió Al líder sandinista Regresar Cómodamente Al poder Al ajustar El porcentaje De votos Válidos Para ganar La presidencia A pesar de eso Marenco Tuvo serios roces Con el frente Sandinista Mientras ejercía Como alcalde De Managua Y Ortega Asumió el poder En 2007 Al punto Que este Le pidió No meterse En sus asuntos Poniendo fin A una amistad Que según El exalcalde Era como Una hermandad Marenco Estuvo distanciado Compartar nuestro contenido Y el contenido De nuestros medios Aliados Compartan nuestro contenido También en las redes sociales Nos encuentra en Facebook Twitter Instagram Y en el canal de YouTube También tomen las medidas Pertinentes Para evitar El contagio del coronavirus Mantener Lavadas constantemente Las manos Mantener también En nuestros hogares Alcohol en gel Distanciamiento social Y el uso constante De mascarillas Así es Lester Así también nosotros Les recordamos Que se suscriba A nuestro canal de YouTube Active la campana De notificaciones Este pendiente Siempre de nuestros videos Para que usted Siempre se mantenga Informado Recuerde que Nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay